Este es un Antonio Guillero Fan de estudio Para el canal Kekers Gasper La arena El cabero La voz de gente Churrito Calerona Y de fe De la que escucha Volta Reflect Reine El combo esta activado No lo intentes Si te la metes Fuman hasta los dientes Volta Reflect Reine El combo esta activado No lo intentes Si te la metes Fuman hasta los dientes Mi nombre suena entre todos los mejores Te evaporan Si te quilla al Capone Morro de la leja del encanto Seguimos haciendo daño Veinte diez tiempo de dar el gran salto Te van ese te va junto con los jueces Desaparece Y mi nombre es socio el que crece Huracán categoría Aprece Ráfagate letras que se crecen ready Pa' darte cuarenta y cuatro Pasearte en las chicas Y sin malditos Quieto cabrón Que aquí llevo el demente El que conguille cabrón Te parte frente a tu a tu mente Fácilmente Te lastimo No lo intentes No te buscas na' conmigo Así que socio No lo inventes Yo te bajo el dedo Y dime que tu vas a hacer Pa' ser mejor que yo Quien es que volver a nacer Na' que ver Aquí Yo soy el del poder El que se ponga bruto Obligao se bajo Vengo almao Y con mi como encojonao Dile Mauro Que el que se ponga bruto Va parqueao Ta' confiao Jaja Cabrón tu eres un mamao La chamboneo Y te la pongo Y de seguro Ta' cagao Tadí pelao Te dejamos bien tirao Esto San Antonio papi Lo tenemos bien criao Ta' embocado Y tus días están contao' La muerte está a tu lao' Y tu ni cuentas Ta' dao' Entrando a la cena No pueden matarnos Dale cortes en las penas Aguadilla enterrando A todos los raperos Con flow de gatillero San Antonio guerrero Saben somos los primeros Entramos al cuartel Con el carro Cuenta loca Buscamos al coronel Y como cinco pa' la boca Nos llevamos las patrullas Con almas reglamento Esto es alocante Y con un casudón adentro' Me dicen el fantasma Por eso no me ves Tengo el carro de Sintiago Al frente de la estación C Cuando bajo los cristales De parte de Casper Pongo peine y detenciones Y prolongo tu muerte Como Toledo se cuesta Estos bajos se sanchan En los huestes de nosotros Los policías se me enganchan En cuadros Enrolamos en el carro Acumulado Y me como las luces Hasta que se apague el tabaco Cuenta Y reflej Peine El combo está activado No lo intenten no No lo intenten no Si te la metes Tu van hasta los dientes bro Cuenta Y reflej Peine El combo está activado No lo intenten no No lo intenten no No lo intenten no Si te la metes Tu van hasta los dientes bro Yo Directamente De De Phantoms Studio Omen Paranormal Records La M Conocido como Amauro El de la letra del encanto Ya tu sabes Unito es real La familia Que siempre andamos juntos A los que hablan a las espaldas Canto de lechones Vaquero en la casa Puñeta El combo No se dure Con el barro de la casa Ustedes tuvieron que escucharlo Son cabrones No se lamban Cubano Estamos Traficando letras Como si fueran kilos Demasiado Bimbo Hoy Boles No lo intento This is because El montaña El castle El cementerio Coming soon Ya tu sabes Encerrando los Vivos Y su nombre Papi Va pa' la tumba En exclusivo En exclusivo En exclusivo En exclusivo